Tenemos alrededor de un mes y algo y todavía, por ejemplo, son las nueve y media de la mañana y esta es la hora que todavía no llega nadie. Así es diario, cotidianamente. Es decir que al tiempo que debió de resolverse eso, que nos dieron alrededor de una semana, no han cumplido. Simplemente dijeron que falta empalmar un tubo ahí y en aquel, en aquel oído de allá y como que iban a empezar a taparlo de lado de la esquina. Una de las personas más perjudicadas cuando esto se llena de agua, pero hay que saber que anteriormente estábamos más lejos de la solución. Cuando no estaban trabajando, gritábamos porque no estaban trabajando. Ahora gritamos porque ellos están trabajando y están rindiendo una labor que solamente nosotros que estamos aquí sabemos que se ha sacado de ahí. Primero, esa basura no viene del Naco, esa basura no viene de Arroyón, esa basura la producimos nosotros. Queremos que la comunidad entienda que es un proceso que estamos trabajando, que tiene más de 40 años y pedimos que tengan un poquito de paciencia porque realmente hay cosas que se toman tiempo, pero estamos trabajando, que es lo más importante. Gracias. 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 Gracias.